Yo me saqué los ojos y ya, y en la mañana te quise olvidar La gente me preguntaba por ti, dije que no te alcanzó para mí Hoy eres tú el que me viene a buscar, pero yo sí me lo supe amarrar Mis labios ya no se abren por ti, y si me juras que mueres por mí Que no sean promesas, nadie sabe que pierde hasta que otro me besa Soy irreverente y pacificadora, una maquinata sexy y también una señora Este pedacito es lo que te tiene jodido, te creías grande y me quedaste tan cortita Y me lloras, me lloras, me lloras, ahora me lloras, me lloras, me lloras Soy tan innovadora y también conservadora A veces es inocente, ahora que mejor te miente, casi fui tu plaga pero me volví una fiera Tú querías domarme pero todo dio la vuelta y me lloras, me lloras, me lloras Ahora me lloras, me lloras, me lloras Tú te fuiste a buscar una santa, que de rodillas siempre te esperara A esa virgen milagros le faltan, porque hay muertos que no se levantan Ella y sus promesas, nadie sabe que tiene hasta que otra no besa Ella y sus promesas, nadie sabe que tiene hasta que otra no besa Lovin' y movin' ya body, you can't defeat it my soul I know you love me around, you like to be in control Extra slow motion funny tingle, you want from it when you can see the ringle I know you mad with me, but girl, it's only a matter of time When you back it up, back it up on a beta Bubble for me, my pretty senorita Do the sense to dance with my sita Me in a Japan, see a video with my teacher Oh no, oh no, oh no No, oh no, oh no, oh no Soy irreverente y pacificadora Una máquina de sexo y también una señora Este pedacito es lo que te tiene jodido Te creías mal y te quedaste tan cortito Y me lloras, me lloras, me lloras, me lloras, me lloras Soy tan innovadora y también conservadora Sabes que soy un santo, la que mejor te miente Casi fue tu perra, pero me volví una fiera Tú querías domarme, pero todo dio la vuelta Y me lloras, me lloras, me lloras Ahora me lloras, me lloras, me lloras Ah, 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 ah Soy irreverente y pacificadora Una máquina de sexo y también una señora Casi fue tu perra, pero me volví una fiera Tú querías domarme, pero todo dio la vuelta Y me lloras, me lloras, me lloras Ahora me lloras, me lloras, me lloras Ah, 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 ah Me lloras, me lloras Teatro, 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 teatro